Vamos a hablarles un poquito más acerca de demolición pesada. El demoledor nunca va a estar en contacto con el concreto que tiene que demoler. El mejor sensor que puede traspasar la mayor energía de impacto posible al material base, al concreto en este caso. Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Hilti Latinoamérica. Yo soy Rodrigo Fonseca, gerente de productos por toda la parte de herramientas eléctricas de Hilti. Y hoy quiero contarles un poquito más acerca de nuestro portafolio de demoledores. Actualmente tenemos 8 demoledores en nuestro portafolio, siendo 6 demoledores a cable, 2 demoledores inalámbricos, o sea accionados por baterías de 22 voltios, como ese que tenemos aquí. Vamos a hablarles un poquito más acerca de demolición pesada. Para eso tenemos el T1000, un demoledor de 12.5 kilos, que lo posicionamos como un demoledor de 15 o 18 kilos. El T2000 inalámbrico, un demoledor de 7 kilos, su versión a cable tiene menos de 15 kilos y que lo posicionamos como un demoledor de 30 kilos. Y el T3000, un demoledor de 27 kilos, que lo posicionamos como un demoledor neumático de unos 45 kilos. Entonces, la promesa básica que tenemos en nuestro portafolio es que te vamos a ofrecer la herramienta más ligera que podamos, con la mejor performance que podamos, para que hagas sus actividades de manera más cómoda, más rápida y con más ahorros. Como en toda la industria, la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años y claramente con la inversión que se hace en desarrollo de productos, hemos desarrollado productos que sean los mejores posibles para cada aplicación. Eso no es exactamente una promesa, sino algo que lo comprobamos en los proyectos. Porque al final, cuando se habla de capacidad de demolición, no se habla de una característica técnica de un equipo, sino la suma de muchas características técnicas. Primer punto, la potencia de salida del equipo. Entonces, el T3000 es un equipo que tiene 2100 watts de potencia de salida y tiene un motor sin escobilla de carbón, lo que le hace que tenga ciclos de mantenimiento bien largos y una operación muy estable en los proyectos. Según punto, tiene una energía de impacto muy potente de 85 julios, lo que es decir que tiene impactos fuertes, pero eso no es tan relevante si no tenemos también otras informaciones. ¿Y cuáles son estas? La frecuencia de impacto, por ejemplo. De nada me vale tener 85 julios de impacto si yo tengo 10 impactos por minuto, por ejemplo. Entonces, es decir que yo tengo una gran frecuencia de impacto, yo tengo un impacto muy fuerte, pero hay un otro punto que es muy importante que es, voy a decir, la calidad de ese impacto. Entonces, yo necesito tener un equipo lo más alineado posible internamente para que cuando el pistón llegue al cincel, eso sea el impacto perfecto. Entonces, si yo tengo un equipo que ya no está muy bien internamente, que sus piezas, su repuesto ya no están tan ajustados, puede que el demoledor esté así. Entonces, mi cincel está así, el demoledor viene por acá y yo no tengo un impacto perfecto. Eso va a hacer con que toda la energía de impacto, la frecuencia de impacto que yo tengo, se pierda en todo ese proceso. ¿Cierto? Y por otro lado, un equipo con baja vibración. ¿Y qué decir baja vibración? Hilti tiene una tecnología que es el AVR y su promesa es básicamente que tengamos el mínimo nivel de vibración en los brazos del operador cuando haga un trabajo de demolición. Hay un último punto y muy importante que es la calidad del inserto del consumible o del cincel que yo voy a utilizar en ese caso. De nada me conviene tener un equipo que tiene muchísimos aspectos internos proyectados para una mejor capacidad de demolición, pero yo no tengo el consumible correcto. Porque, de hecho, quien hace el trabajo de demolición es el cincel. El demoledor nunca va a estar en contacto con el concreto que yo tengo que demoler. De esos siete aspectos que nosotros hicimos para una mejor capacidad de demolición es el único que es externo al equipo, porque es un consumible, una pieza de desgaste. Pero yo tengo que tener mucho cuidado al elegirlo porque necesito el mejor cincel que pueda traspasar la mayor energía de impacto posible al material base, al concreto en ese caso. Otro punto que también es relevante, claramente, y porque les dije anteriormente que la capacidad de demolición no es una promesa, sino algo que tenemos que entender la realidad de cada proyecto y probarlo y comprobarlo. Porque, al final, un operador que tenga más experiencia va a trabajar de manera más rápida que un operador que no tenga tanta experiencia. Por otro lado, yo puedo tener un concreto con una dureza mucho más grande en un proyecto que en otro. Yo puedo tener mucho más rebar, barras de refuerzo, en una estructura que en otra. Entonces, al final, existen variables también externas que es importante llevar en cuenta y, por eso, la capacidad de demolición es una combinación de muchas cosas que, al final, tenemos que tener el contacto diario con tu proyecto para poder evaluar cuál es la mejor solución en cada uno de los procesos que necesites ejecutar. Ahora que ya hablamos de la capacidad de demolición, eso es algo que tiene que ponerse en práctica. Y aquí voy a hablar un poquito de una aplicación muy relevante para la construcción civil, que es la demolición de pilas. Entonces, ¿por qué se demuelen pilas? Porque, al final, cuando se hace la fundación en un proyecto residencial, comercial, de infraestructura, tenemos las pilas, que son los elementos de fundación, de estructura, que tienen que estar todas casi al mismo nivel para que reciban las conexiones estructurales posteriormente. Ahora, esas pilas, cuando se hace el concretaje, quedan de tamaños distintos y, por eso, tenemos que hacer la demolición de todas esas pilas, que pueden variar muchísimo la cantidad de pilas en acuerdo al tamaño del proyecto, pero tienen que estar todas al mismo nivel. Entonces, para eso, usamos los equipos de demolición pesada de Hilti. Ahora, si bien miramos cómo se hacía hace unos años, o incluso actualmente en muchos proyectos, se ocupan equipos neumáticos. Y aquí les quiero contar un poquito de la comparación de equipos eléctricos con neumáticos, porque, al ocupar equipos eléctricos, vemos que podemos traer más seguranza a los proyectos, más rapidez a los proyectos, más performance, y claramente todo eso junto nos va a traer más ahorros, lo que es muy importante en una etapa inicial de un proyecto de construcción. Entonces, al trabajar con equipos neumáticos, suele que siempre tenemos que tener compresores, y esos compresores se activan por diésel o por otras fuentes de combustión, y eso hace con que yo necesite algunos minutos, y ahí pueden ser 10, 20, 30, 40, depende de cada proyecto, solamente para hacer todo el setup de ese equipo neumático que va a hacer el trabajo de demolición, porque claramente ese motor tiene que calentarse para que arranque, empiece a trabajar, mientras si yo tengo un equipo eléctrico, yo puedo empezar a trabajar casi que desde el minuto cero, o sea, yo necesito básicamente tomarme una extensión, conectarlo, y empezar a hacer el trabajo de demolición. Claramente hay casos en que yo no tengo fuente de energía disponible tan cerca, entonces yo necesito también un generador, por ejemplo, y voy a necesitar combustible, por supuesto, sin embargo, el consumo que tiene un generador comparado a un compresor neumático es completamente distinto, es mucho más bajo, entonces, mismo que yo necesite un generador para mi trabajo de demolición, yo lo voy a consumir mucho menos diésel, ¿ok? Al tener un equipo que tiene la misma capacidad de demolición, o incluso superior a equipos neumáticos de 30, 45 kilos, yo avance en mi proyecto más rápido, haciendo con que mi demolición de pilas sea más eficiente, y con eso yo termine esa etapa del proceso de mi proyecto de manera más rápida. Por supuesto, aquí hablamos un poquito de la etapa de demolición de pilas, pero hay muchas necesidades que existen de nuestros clientes de demolición pesada, yo puedo nombrar rápidamente demolición en aceras, demolición en carreteras, por ejemplo, y lo importante es que nosotros como HIRTI podemos ayudarlos en sus necesidades, entonces, al entender la necesidad de demolición que tiene en cada uno de estos proyectos, poder hacer pruebas, poder hacer cuentas, y identificar cuál es la mejor solución que podemos ofertarles. Ahora, ya que ya hemos hablado un poquito de eso, vamos a probarlos un poquito. Ahora, ya que ya vimos un poquito de esos tres demoledores trabajando, quiero que dejen aquí en los comentarios cuál fue el que más les gustó, y les invito a entrar en contacto con HIRTI para que puedan ver a sus equipos trabajando en sus proyectos. Un saludo y los veo en el próximo video. Chao, chao.